Ya, ya acabé, ya acabé. Bueno, mi historia es muy sencilla y mi anécdota es que yo entré a venderlo, monté mi tienda por mi prima que es una tonta. Bueno, la verdad no tan tonta porque es que mi prima empezó a llegar a la casa estrenando bolso, con blue jeans nuevos, tacones y yo le dije a mi mamá, mamá, yo le voy a decir una cosa, Luz Dario Eugenia está muy misteriosa, todos los días está estrenando, ¿y ella con qué plata? Y mi mamá me metió una terapia ahí y me dijo, usted ni de chismoso sirve, ¿no? Vea, no sea chismoso, que su prima está trabajando porque ella montó una tienda en internet, más bien usted póngase las pilas, levántese de ese sofá que está viendo esas peleas de esos muchachos dándose en esa jeta y póngase a trabajar. ¿Y saben qué? Eso hice, sin plata, sin artículos, sin nada, monté mi tienda de véndelos y ahí lo tengo. Es más, hasta estoy estrenando reloj, ahí les dejo ese dato. Yo vendo, tú vendes y todos vendemos.